Hace meses me mudé a este ático con Iván. El mundo se hundía a mi alrededor. Y yo quería salvarme. Y salvarlo. Me sentía como Noé. En el corral que instalé en la terraza me hubiera gustado tener una pareja de todas las especies animales. En cualquier caso, no conseguí salvar la pareja que más me interesaba. La mía. Peppa, cariño, no quiero oírte nunca decir, soy infeliz. Tu Iván. Mi vida sin ti no tiene sentido. ¿Quieres casarte conmigo? Mil y una noches no serían suficientes. No puedo vivir sin ti. Te quiero, te deseo, te necesito. Aquella noche en la selva fue maravillosa. ¿Por qué no nos casamos por segunda vez? Eres la geisa de mi vida, Sayonara. No me importa el éxito si tú estás a mi lado. Estoy dispuesto a aceptarte como eres. Mi vida hay cosas inequívocamente americanas. Estoy a tu disposición. Te acepto como eres, cariño. Pues mira que bien. ¿A cuántos hombres has tenido que olvidar? Dime algo agradable. Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Dime que te hubieras muerto si no vuelvo. Dime que aún me quieres como yo te quiero. Gracias. Muchas gracias. Gracias.